Se ha luchado mucho para conseguirlo, lo decía Agustín. Estaban a la tabla 5 puntos debajo del Deportivo, sin embargo, la lucharon con mucho esfuerzo hasta llegar al primer lugar y ahora terminan con esta goleada y la consagración. Sí, la verdad es que sí, este grupo laburó mucho. No queríamos más, no queríamos más. El objetivo nuestro era salir campeón del primer torneo, no se me dio. El campeón del Depo y creo que el partido que abrió nuestro camino fue la victoria contra el Depo. Y haber conseguido también la posibilidad de volver a jugar en el estadio municipal. Muchas cosas, digo, le pasaron a San Lorenzo, ¿cómo para destacar lo que se ha conseguido? Sí, sí, la verdad es que la gente laburó un montón. Pudimos encontrar el campo de juego que nosotros queríamos jugar, que era el municipal, lo gritaron y bueno, eso no fue fácil, le tomó un montón de cosas. Hoy en el partido, como decían los chicos, como siempre, una cancha difícil, un equipo que también complica cuando juega de local, sin embargo, en el segundo tiempo, cuando llegó el 1-0, después se abrieron los espacios y llegaron todos los jueces. Sí, sí, sabíamos que iba a ser un partido difícil. Si bien la cancha es difícil, ellos tienen buenos jugadores, no se nos iba a hacer fácil, eso lo sabíamos. Es verdad, como decís vos, Mario metió el primer gol y ahí se nos hicieron más fácil las cosas, pero por momentos pudimos jugar bien, por momentos no, jugamos con la desesperación nosotros, bueno, fue un marcado de la tranquilidad que vieron llegando los jueces. Bueno, ahora todo a nada, entra el deporte. Sí, sí, así es, todo a nada. Así que bueno, entrenaremos para llegar de buena manera a esos dos partidos por el 1-0 y queremos más en el 1-0. Bueno, pues te las felicitaciones y gracias por el tenor. Gracias. Gracias.